Vamos a despedirnos amigos esta noche, agradeciendo mucho su atención, sus aplausos, y quisiéramos con el perdón de ustedes, ya que estamos en estos momentos finalizando la víspera del día de la canción criolla, vamos a ofrecerles con el perdón, repito, un vals. Por supuesto, para todos los criollazos, y para también somos cerruchos. Disculpen cómo lo hacemos, pero para ustedes, amigos, hay cenomia, yo te quiero con todito. ¡Vale, Jogo! ¡Vale, Jogo! A cenomia yo te quiero y no te puedo olvidar, quiero tenerte entre mis brazos para poderte acariciar, porque eres tan bonita y tan buena para mí, hay cenomia, yo te quiero sobrarte. ¡Vale, Jogo! ¡Vale, Jogo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!